Llegamos No estaba preparado la verdad Pero bueno Vamos a tener que ir por ahí Muy pero muy buenas amigos de ElevaTV Bienvenidos a un nuevo video Llegamos a los 200.000 Seguidores muchas gracias a todos Somos más de 200.000 personas en el canal Y quiero agradecerles a todos de corazón Bueno este es un canal que básicamente Es para compartir el armado de los autos Compartir experiencia Básicamente mía como la de ustedes Seguidores que por ahí hago entrevistas Preparadores, talleres que me abren la puerta Un montón de personas que Me bancan y bueno Hoy vamos a presentar Un proyecto yo sé que sigo armando El BMW pero bueno me cayó Sorpresa esto y era algo que No podía no hacerlo Así que vamos a buscar Este auto Que estaba abandonado Hace más de 10 años Bueno no sé si 10 años Pero hace bastante tiempo Y lo vamos a revivir Hay que meterle amor Pero bueno Nuevo proyecto muchachos Bueno gente Les presento el nuevo proyecto Ahora se les voy a mostrar más en detalle Cuando lo dejemos en el taller Pero bueno Es un auto El 145 Que me fascina Sinceramente Tengo debilidad por estos autos En buen estado Este bueno Está medio cansadito Pobre Ha estado mucho tiempo parado Muchos años Tirado Te darás cuenta La línea del auto Igual estaba buena Está buena Vos lo ves Pero bueno Nada Está muy maltratado por el sol Como verás Está muy cansadito Nada Acá Remolque es el ratón Nos vino A A buscar el auto Porque no tengo trailer Tampoco le quiero joder a mis amigos Pero ven La línea del auto Está muy buena Acá tiene otra llanta Pero viene con la otra Lo que pasa es que estaba pinchada Así que bueno Nos dieron Para usar esta Como ves acá Tatantatán Hay que laburarlo bastante Claramente Estos resultados Se encuentran Después de mucho laburo Yo creo que Primero lo que voy a hacer Es Lavarlo Para Para por lo menos Que tenga otra presentación El auto Pero Le tenemos fe Le tenemos fe Y después le voy a contar Lo que hay Ahí ¿Qué opinas amigo? Este nuevo integrante Por 50 lucas Te lo compro Bloda ¿Por 100 lucas? Está hermoso el casco Está Yo ya le decía a la gente Que estaba muy bien parado De lo que es línea Estaba muy bien parado La metí en un motor Tipo 1.6 turbo Y Uy Se me rebe Amigos Se me rebe El motor ahí Pero bueno No importa Lo difuminamos Lo vamos a difuminar Le vamos a poner eso Seguramente Pero está hermoso El auto En sí O sea Para mí Es de los mejores Noventosos El diseño Como hatchback O sea Ahora con esta llanta Cuando se la cambie Porque la está ahí Cambia completamente Después Este es una edición especial ¿No? Porque el que trae Los trevos No es el común No Igual creo que viene Venía con kit De coso No, no era Es un 8 en realidad Pero Pero nada Está sin motor Está sin motor Ahora le voy a mostrar A la gente El motor que trae Tengo miedo Que salga No le voy a mentir Tengo miedo Que salga Una rata Porque cuando fuimos Buscar salió una Y me cague todo No tiene una Tiene una rata Tiene una rata Tiene Amigo Tiene un MP Mouse power ¿Ves algo raro aquí? ¡No traemos motores! Mira vos Mira vos La basura Imaginete acá El motorcito Y la caja de ansia Con un motorcito Que suena Ahí está el donante Ah, acá está el donante Sí chicos La verdad que necesito Un auto que tenga Techo de corredizo Y más de 250 de caballo Yo Armaría este auto Con motor fía Con cuerpo Uh, estaría bueno Estaría bueno Me gusta No sé Usted ¿Qué opinan? No sé boludo Pero Exige Una lavada Y un color Un color pastel Tipo un celeste Un verde Un color así bien arriba A mí me gustaría Porque así parece Que te va a secuestrar Y te va a meter Dentro de una bolsa No, no, no La idea Sería más adelante De un color No lo vamos a ir ahora Para no espolear Un ploteo Pero me gustaría Un color Un ploteo de Dr. Films Dale Un color tipo Eléctrico me gustaría ¿Color eléctrico? Sí Se lo merece Y después esas llantas Me parece Primero se las pro Una vueltita a la una Sí, sí Se las merece Y después Nada Porque este es el especial 200k gente Claro Así que 200k gracias Ahora nos vamos a tomar 200k linea de falop No Pará Pará Que lo ve mi papá En los videos míos Después lo mostramos a detalle Pero lo voy a lavar Porque tiene una mugre O sea Vos mirá Mirá Tipo no sé si Lo tenés que lijar Para que salga la mugre Te digo la verdad Está horrible Está horrible Bicharraco Acá la rata Acá tenés un par de Un par de piezas Pasa que No sé si me vino Con el blog Porque me dijo El chabón que pegó Un bielazo Viste Y habría que revisar El baúl Acá viene con Con un cajón De manzana A ver Tengo un biel El mismo ¿Tenés la llave Para abrir el baúl? Sí Vino con llave A abrir todo Bueno Ya veo que es un biel Estudar Estás aquí Mirá que linda La tapita esa Mirá que linda ¿Qué es el baúl? A ver Tiene unos bulones Múltiple escape Tapa de bala Eh ¿No te sirve todavía? Mirá che Tiene un alternador Tiene un pancaque de hora Ahí Así que Bueno Tiene un par de cosas Tiene un par de chiche Un compresor de aire Un compresor de aire Tiene un par de Así que si están buscando Algún repuesto de alfa 145 Nos escriben por MD De Instagram Amigo Que recién Estamos por cortar uno No pará No pará Le he oído Le he oído Le he oído Tengo mucho miedo Pará tarado No sé Después lo revisamos bien Tiene un potencial Está happy Boludo Uy se quedó trabado Es la aerodinámica Ah boludo Claro porque se salió Es italiano Este es el auto más rápido De todos los tres arroyos Nos vemos en el próximo ES cambia limpio le di una lavadita muy tranquilita pero mira mira como quedo me di cuenta que tiene plastilip en las llantas, mejor porque me gustan en color grises pero la impronta que tiene me huela la cabeza bueno gente no se vayan de este video todavía porque les voy a contar ya de una porque me he espoliado bastante mostrándoles en el video el motor que les voy a poner y si, es el que está allá y ahora te voy a contar bien que es así como estás viendo, Alfa Romeo Turbo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alfa Romeo V6 Turbo este lo trae el Alfa 164, un lindo botecito que realmente yo soy bastante observador de los Alfa, me encantan y bueno tenés un turuito acá chiquitito este motor tiene un poquito más de 200 caballos hermoso un sonido espectacular que bueno va a ser el donante siempre lo tuve este motor por eso les decía pero bueno nunca nunca pude terminar de llevarlo a cabo así que ahora tenemos un nuevo compañero para que le donemos el motor perdón que no tenga mucho espacio ahora estoy medio complicado para mover las cosas yo solo en este momento pero nada chicos miren lo que es esta preciosa ahí los presento mirá ya se están haciendo amigos es tímido son tímidos los chicos bueno gente concluimos hasta acá el video este es el auto un Alfa 145 es un auto que me encanta y lo vengo siguiendo hace varios años es un proyecto que tengo ganas de hacer hace un montón y bueno con el motor este el V6 Buso es una base una nueva experiencia que no la vamos a compartir ya mismo porque tengo que terminar de armar el proyecto que estamos pendiente con el BM pero ni bien salga este vamos a empezar a darle de hecho bueno mi idea es por lo menos hacer algunas cositas tipo por lo menos estéticas de limpiar todo ver como vamos a encarar las cosas porque bueno lamentablemente Argentina está media complicada con la situación económica entonces ir consiguiendo cositas a poco como para cuando quiere encarar el proyecto tener muchas cosas pero si va a ser un proyecto swap esto está sin motor y el motor ya lo tenemos así que hay que ir consiguiendo cositas pero estoy re loco así que bueno gente si les gustó el video no olviden de suscribirse compartirlo y darle like para que Lea TV siga en marcha nos vemos en la próxima vamos 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 は vamos 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 ¡Gracias!